Muy bien, volvemos a tu pantalla, este último tramo del Pulso de la Semana. No tiene el ánimo de pelearlo al Gobernador ni de voltear a un Ministro, como enseguida dicen algunos, ¿no? Se preocupan. Realmente nos interesa el destino, el futuro del Ingenio de la Esperanza. Y así habíamos comprometido seguir tratando el tema con Sergio Juárez y Néstor Bautista. Bienvenidos, gracias por estar acá. Buenas noches, gracias a ustedes. Ya hace un tiempo cuando hablamos del tema. Y ahora están otra vez preocupados más que antes, a pesar de todos los anuncios que se están haciendo. Sí, buenas noches, sí. Estamos muy preocupados. La situación ya no da para más, porque no vemos una respuesta favorable hacia los trabajadores del Ingenio de la Esperanza, de parte de la gerenciadora que en este momento está gerenciando el Ingenio de la Esperanza, y del Gobierno. Porque hay que decirlo, estamos en manos del Gobierno. Bueno, hace más de dos o tres años estamos, está gerenciando el Ingenio de la Esperanza. Pero vemos la gran preocupación, ¿por qué? Porque hoy es 26 y la quincena no se ha pagado. Venimos peleando desde hace bastante tiempo, desde que ha asumido esta gestión de gobierno de Gerardo Morales, que el trabajador no cobra en tiempo y en forma. Está cobrando, hoy es 26 y no ha cobrado, cuando tendría que haber cobrado el día 20. Dicen que no hay plata. Llegamos a fin de mes, tampoco nos pagan. Nos pagan el 16, 17, cuando tendríamos que cobrar al cuarto día hábil de cada mes. Es lo que dice la ley. Lo sabíamos cobrar. Lo sabíamos cobrar. El trabajador siempre cobraba en tiempo y en forma. Más allá de que estábamos en quiebra o no estábamos en quiebra, cobraba en tiempo y en forma. Sí. Ahora, llegó esta gestión, empezamos, pensábamos que íbamos a estar mejor, pero estamos peor. Y tenemos, para decir que estamos peor, porque no hay inversiones. Pero el gobierno dijo que había invertido 50 o 60 millones de pesos ahora este año. El trabajador del ingenio La Esperanza, que en este momento está escuchando, lo sabe bien. No hubo este año inversión en la fábrica. Lo que hicieron los trabajadores, es decir, desarmar esta cosa, lavarla y volverla a colocar. Por eso nosotros decimos, y lo hacemos responsable exclusivamente al ministro Abud Roble, por lo que vaya a pasar en el transcurso. Dios quiera que no pase nada, pero si llega a pasar, lo hacemos responsable a él. Porque nosotros las denuncias lo venimos haciendo reiteradamente. Ya no hemos cansado de hablar ya con el ministro. A veces se enoja a él y nos dice que él no es mentiroso. Porque yo le salgo a decir que es un mentiroso. Porque tengo fundamento. No han mentido tantas veces, no han mentido. Entonces tenemos que ponerse claro. Y se tiene que poner en claro qué es lo que quieren hacer con el ingenio La Esperanza. Porque salen a hablar maravillas del ingenio La Esperanza. Y el trabajador sabe bien que en este momento estamos sufriendo mucho. La familia azucarera, el pueblo está sufriendo con todo lo que está haciendo este gobierno. No van a salir a decir ahora que Juárez, como decían el año pasado, era el resabio del kirchnerismo. Acá no estamos hablando de política. Acá estamos hablando de 1.300 trabajadores. La familia azucarera que venimos a defender. De esos 1.300 se han ido ya a unos cuantos, se han jubilado, se han pasado a otro trabajo. Hay otro problema. Ellos hicieron, crearon una ley. Sí, se acuerda, el 2 de junio, ese día lluvioso, frío, la familia acompañando, todo eso. Han creado una ley, se fueron, atemorizaron a los compañeros que decían que si no se jubilaban se iban a ir sin nada. Se fueron más de 200, 300 compañeros que todavía siguen esperando para cobrar lo que le ha prometido el gobierno, los 120.000 que no han cobrado. Y aquellos compañeros también, 40 que se han ido al Estado, que decían que le iban a dar un trabajo, que iban a estar mucho mejor. Hay muchos compañeros que están sufriendo también. Toda una mentira que está haciendo. Teníamos 9.500 hectáreas de plantaciones. Ahora tenemos 8.500. En vez de subir, estamos bajando. Ah, la promesa era aumentarla. Aumentar, era 1.000 hectáreas por año que se venía haciendo, se venía haciendo las 1.000 hectáreas. 900, 800, pero se estaba haciendo. El tema de, el tema hablábamos de los compañeros que se han ido. Por eso decíamos, y escuchaba hace rato y miraba, le decía que hay 200 puestos de trabajo en el Ingenio de la Esperanza. Ah, es la publicidad que hace el Estado. Es la publicidad que pone. Por eso ellos largan, largan por largar. Primero decían que con 500 compañeros iban a solucionar el Ingenio de la Esperanza. Ahora veo una publicidad de 200 compañeros. Parece que perdieron el rumbo a este gobierno con el tema del Ingenio de la Esperanza. No saben qué es lo que van a hacer. Dicen que ya está vendido, que no está vendido. Salen en todos lados. Claro, bueno, el Ministro ha dicho que es cuestión de días o semanas, ¿no? Que venía un grupo, este grupo colombiano, ¿sí? Sí, discúlpame. Sí, en esa cuestión, de repente nosotros hemos sido claros desde el primer momento, sabiendo que la situación de quiebra del Ingenio de la Esperanza que viene de hace mucho tiempo no es fácil, no es sencilla, y cada vez que el gobierno, por boca del Ministro de la Producción, salía a decir que esta situación ya estaba solucionada y todo, le salíamos a contestar que no mienta, que no diga cosas que después se van a tener que retractar, como están haciendo ahora, y lo último salía a decir que en 15, 20 días esta situación de quiebra se termina solucionando y que pasa a manos privadas, a manos de los inversores colombianos, y nosotros, como corresponde, vamos a la fuente, y la fuente es el expediente de la quiebra que se tramita en los tribunales de San Pedro, y hasta el día de hoy no hay ningún tipo de movimientos, no hay ningún movimiento que avisore que en 10, 15, 20 días el Ingenio pase a manos privadas. Ojalá fuese así. Nosotros no estamos en contra de que el Ingenio, en definitiva, termine pasando a manos privadas, porque de alguna manera eso obviamente va a servir para que el Ingenio de la Esperanza vuelva a resurgir y sea el Ingenio de otros tiempos, y no terminar penando en esta situación y pidiéndole a usted un espacio para explicarle a la población de Jujuy, para decirle cuál es la situación real del Ingenio de la Esperanza. A ver, hoy esta mañana tuvimos una asamblea con los muchachos y le dijimos, a ver, porque el Ministro dijo, muchachos, que quiero hablar con ustedes, nosotros hoy no tenemos más nada que hablar con el Ministro, llevamos un año y medio tratando de solucionar el problema, no van a salir a decir que no le hemos puesto ficha a esta situación. La pucha si no hemos tenido paciencia. No estamos mendigando nada. Estamos, primero y principal, pidiendo que la situación de trabajo se asegure como corresponde y como ellos han garantizado en esa acta que está firmada ahí, con el Ministro de Trabajo de por medio, con un diputado provincial como Fabián Tejerina de por medio. Nosotros hemos cumplido con esa acta. Ellos no han cumplido, pero se enojan cuando nosotros salimos y decimos la verdad, la realidad de la situación. Hoy, lamentablemente, la realidad indica que el ingenio de la Esperanza va dando pasitos para atrás y nosotros no queremos y sostenemos esta situación. Nosotros, primeramente, como parte del gremio, y sin olvidar que somos trabajadores y que cada uno de los trabajadores tiene su familia y la familia depende directamente y a la par de eso, mucha gente que vive indirectamente de lo que el ingenio produce. A la par de eso, decíamos, tenemos los cañones independientes que todos los días están llamando para saber cuándo empieza la molienda, porque también ellos tienen su gente que trabaja, quieren y necesitan levantar la materia prima antes de que pierda el rendimiento. Entonces, en esta situación, digo, ¿por qué seguir mintiendo a la sociedad de que el tema de la quiebra del ingenio de la Esperanza se está solucionando cuando es mentira? Está por comenzar la zafra, de todos modos. A ver, no se han prendido todavía ni las calderas. Por eso nos preocupa bastante. El año pasado hemos comenzado en el medio agosto. Se llevó más de 130.000 toneladas al ingenio Ledesma. Se dejó más de 55.000 surcos parados en pie. Son pérdidas que da para el propio gobierno, le da. Por eso nosotros decíamos, cuando ellos, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando decían que la segunda quincena del mes de mayo iba a comenzar la zafra. Y si nosotros le decíamos, mentira, no mientan, porque no se acercan al ingenio de la Esperanza. Parece que tienen miedo, tienen miedo tanto el gobernador como el ministro, de acercarse, de hablar con los trabajadores del ingenio de la Esperanza. Y van a ver la realidad que hay en este momento. Nosotros, a ver, hoy se tendrían que haber prendido las calderas. Según decían que por una deuda que había con NERGAS, que ya está... Está arreglada la deuda. Dicen que ya está arreglada, pero todavía no han dado. Si se prende la caldera hoy día, van a tener que una semana más de pruebas. Entonces, eso va a llegar que los primeros días del mes de julio. Y seguimos con el atraso, como decía hace rato el compañero Bautista. Nosotros tenemos cañas tempranas, cañas intermedias y cañas tardías, que pueden esperar. Pero hay que sacar... Ahora que la bolsa de azúcar ha remontado bastante, bastante ha remontado la bolsa... Ahora la bolsa de azúcar, precio-costo, está a 478. Cuando el año pasado, en este tiempo, estaba a 190. Hablamos de un incremento más del 120%. Que ahora sí es rentable el ingenio de la Esperanza. Y yo no le escucho a nadie, ni al ministro, ni al gobernador, cuando van a poner 600 millones en el ingenio de la Esperanza. Ahora quiero ver cuánto va a dar de ganancia el ingenio de la Esperanza. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos las cuentas claras, queremos que se solucione de una vez por todas, para no estar, como dice el compañero, no estar mendigando, no estar yendo a la ruta, porque eso ya nos cansa. Tantas promesas que han hecho con el ingenio de la Esperanza, y han pasado un año y medio, no hay nada. Según dice que al gobierno nacional, le van a pasar la creencia al gobierno provincial. Así es, sí. Pero ¿cómo le van a pasar? Para pasar la creencia, lo tienen que pasar por el Senado, o lo van a hacer un préstamo. Nadie sabe nada, no hay nada escrito. Están los... Están los Jorge, que es el principal... Todavía, ¿no? ...autor de todo esto. Sí, sí. Si no lo tienen las acciones de los Jorge, no podemos hablar. Entonces, queremos que se sincere el gobierno y que diga, muchachos, ¿qué vamos a hacer con el ingenio de la Esperanza? El 30 de junio se vence con los tres que están gerenciando el ingenio de la Esperanza. ¿Qué va a pasar después del 30? ¿Quién se va a hacer cargo? Y hay además un veedor, alguien que está mirando en nombre de los colombianos o de gobierno. Sí, ahí hay una persona, sí, que está desde el principio de año trabajando en esta situación. Primero vino... Nosotros, en realidad, nunca hemos tenido un trato con esta gente, ningún tipo de contacto, pero de lo que sabemos es alguien de Buenos Aires que vino en nombre de, o en representación del grupo colombiano, hizo un relevamiento, ese relevamiento llevó su tiempo, entendemos que ya se lo han entregado, pero él sigue estando. Y el grupo colombiano está aquí, no ha aparecido, no ha dado la cara, no ha dicho qué es lo que pretende y qué es lo que quiere hacer con el tema del ingenio de la Esperanza. No sabemos nada, por eso es que decimos, a ver, digan la verdad, ¿qué es lo que pretenden con el tema del ingenio de la Esperanza? Este muchacho, este veedor, hizo su trabajo, estará, no estará, no sabemos. Ahora este veedor se comporta como empleado del gobierno, no de los colombianos. Y hasta donde sabemos, trabaja de esa manera. A ver, nosotros no hemos, como le digo, no hemos tenido ese trato que necesitamos. A ver, la pucha, somos parte de un gremio, o somos trabajadores del ingenio de la Esperanza, y necesitamos saber cuál es el pensamiento, de qué manera ellos pretenden levantar al ingenio de la Esperanza. Y no lo hemos conseguido, mire que lo hemos pedido, y no lo hemos podido conseguir. Nosotros vamos, golpeamos, pedimos, estamos todos los días, y somos bastante cargosos, porque nos interesa que el ingenio de la Esperanza vaya para adelante. Y a esta situación que le estamos comentando, mire cómo son las cosas, de repente cómo se complica todo cuando estamos hablando de días, que vamos a comerse otra zafra más, con el tema de las retenciones que hace. Nosotros pedimos hoy que se pague la quincena. A la par de eso, también saben que estamos pidiendo que la empresa se haga cargo de las retenciones que le hace al trabajador, por ejemplo, con el tema de salud. Hoy tenemos a la gente de Ospat, que hoy le cortó el servicio a los afiliados, porque la empresa no le está pagando las retenciones. Y hoy nos terminan diciendo, bueno, pero es del 2013, de la otra gerencia. Bueno, llamalo al hombre que representa a Ospat y decirle, mira, yo me hago cargo de lo mío, toma esto, y de lo otro ando a cobrarle al red. Bueno, pero ni siquiera eso. Y ahora, ¿qué pasa? Los compañeros no tienen cobertura médica en Ospat. Y las retenciones están hechas en los recibos de sueldo. Mes a mes están hechas. Entonces, ¿qué es lo que pretenden con esta situación? Lo único que queremos nosotros es que salgan de la cara, pongan la plata que ellos están debiendo, que sí le anden cuanto al trabajador, y las cosas se solucionan. Y sí nos sentaremos a hablar en su debido momento, cuando los problemas se solucionen, y no hayan más problemas como ellos pretenden, y ahí empezaremos a hablar de cómo vamos a arrancar la Zafra 2017, porque no tienen siquiera cerrado el acuerdo con la gente que se encarga de traer la materia prima al ingenio para la molienda, a los fleteros. Porque inclusive le han terminado pagando con cheque a 30, 60, 90 días, que cuando llegó el tiempo le han terminado rebotando. Hoy nosotros tenemos una agencia, una tarjeta, que le brinda un servicio al trabajador. Hoy me llama preocupado este hombre porque le habían dado un cheque, y el cheque ha rebotado, por más de 400 mil pesos, tengo entendido. Hoy ha rebotado porque no tiene fondo. El otro día han rebotado el cheque por valor de 5 millones de pesos, porque no están en la caja. La verdad que esto es una vergüenza. Y la gente necesita saber esta situación real que hoy transita el trabajador de ingenio de la esperanza, que le pone toda la voluntad, toda la gana, la entusiasmo, y sobre todas las cosas le pone toda la fuerza que hace falta para que esto vaya adelante, pero no depende solamente del trabajador. Y siempre decimos esta situación. Hoy el ingenio sigue en pie y es gracias al trabajador. Después de tanto tiempo y tanto año de lucha, hoy sigue en pie. Y lo único que pretendemos nosotros es que siga por mucho tiempo más. No solamente OSPAT, sino nuestra obra social, que es OSPAT. Lo están debiendo más de 100 millones de pesos. Lo han hecho, hace desde la otra gestión y esta gestión. Las dos gestiones no hacen los aportes que tienen que hacer la obra social. Por eso se está debiendo más de 100 millones de pesos. Tampoco hacen el tema de la AFIP. Lo hacen los descuentos, el impuesto a la ganancia. Este mes los trabajadores han recibido, estamos en el mes de junio, y han recibido unos descuentos de AFIP de 12 mil, 14 mil pesos. Que en la empresa, pero eso se hacen los descuentos en enero. Estamos en mitad de año. No saben cómo perjudicar a los trabajadores. Por eso nosotros decimos, y somos claros, con todo esto lo que nosotros hemos expuesto y todo, nosotros queremos una solución que se defina de una vez por todas. Por eso nosotros hoy en la asamblea estamos con un quite de colaboración hasta que se abonen los sueldos. No es que se abonen los sueldos y levantamos. Vamos a ir a la medida de fuerza. Porque queremos realmente hablar con el señor gobernador y que nos diga qué es lo que pasa. Porque hoy preguntamos cuándo se iba a hacer la misa de iniciación de Zafra, que es tradicional en Ingeniería de la Esperanza. ¿Sabes qué nos han contestado? No, no se hace la misa. ¿Por qué no se va a hacer la misa? No, porque va a venir el gobernador y lo van a putear. Disculpa la palabra. Todo lo que estamos pasando no lo van a aplaudir. ¿Qué cosa no? Entonces, veamos, y como decíamos nosotros, no solamente es de la microregión donde vemos nosotros. Es toda una zona. De todo. Lo que había en el tema de la fruta hortícola está abandonado. El tema de los criados de los chanchos también. El tema de las gallinas, el tema avícolas, todo han dejado a la buena de Dios. Y eso no puede ser. Y me hablan que, me hablan maravillas, salen a hablar maravillas del Ingeniería de la Esperanza. Por eso nosotros, hasta acá, nosotros hemos acompañado, hemos dicho qué es lo que va a pasar. Nosotros, la única medida de fuerza ha sido el 12 de enero. Bueno, estaba el ministro Cabana Fum, estaba el diputado Fabián Tejerina. Han firmado un acta. Y eso respetan. Cuando se iban a entregar la ropa del año 2016. La leche también. Y en esa situación también vale apuntar que después de eso, nosotros fuimos encauzados por incitación a cometer delito. La verdad, es una vergüenza de que se actúe de esa manera. Porque lo único que nosotros estábamos haciendo y seguimos haciendo es defender nuestra fuente de trabajo. Y hoy se castiga duramente al trabajador. Y hoy se castiga duramente a las instituciones gremiales. Por ejemplo, tenemos problemas en San Isidro con los compañeros. Hay 50 compañeros que, hace una semana que arrancó la Zafra, 50 compañeros transitorios que no han tenido la posibilidad de ingresar. Y la empresa no le da ningún tipo de explicación. En Ledema se ha suspendido de la noche a la mañana una elección que se tenía que haber realizado hace dos viernes atrás. Se suspendió por una presentación. Para ese tipo de cuestiones, el ministerio trabaja, actúa rápidamente. Pero para solucionar los problemas, tenemos un acta firmado, Sergio está mostrando acá. En donde el ministro de Trabajo también se hace cargo y responsable de esa situación. Nosotros nos hacemos cargo y nos hacemos responsable de las cuestiones que a nosotros sí nos competen. Y si la justicia, obviamente, dice que nosotros hemos estado en esa situación de falta y hemos ido. Y hemos cumplido con la justicia. Estamos a disposición. Pero sabe que tiene que entender este gobierno, tiene que entender que lo único que pretendemos nosotros es cuidar nuestra fuente de trabajo. Y cuidar y darle respaldo al trabajador y a la familia. Porque hablamos, como dice, hablamos de la región de San Pedro. No hablamos únicamente del ingenio de esperanza. Porque cuando este monstruo empieza a caminar, se mueve toda la región. Entonces, muchachos, de una vez por todas, nos pongamos los pantalones largos. Y eso se lo hemos dicho al ministro. Nos pongamos los pantalones largos. Empecemos a demostrar que realmente nos interesa que el ingenio salga de la situación de quiebra. Nosotros estamos para acompañar, no para poner palo en la rueda, porque seguramente mañana van a salir a decir eso. Nosotros vamos a acompañar. Siempre y cuando la situación amerite eso, de que el ingenio y la situación de quiebra se levante y llegue un inversor privado y ponga lo que realmente corresponde. Está bien. A ver, de los tres inversores que hablan, los colombianos, el grupo Minetti, el grupo Gloria, el único que se ha acercado al sindicato a hablar con nosotros fue el grupo Minetti. Los colombianos, desde el comienzo de año, hace seis meses que están en el ingenio, pero no han decidido nada. Encima, el ingenio La Esperanza le tiene que poner el vehículo, tiene que pagarle la comida y le tiene que pagar el viático. Todo eso lo está pagando. Cuando anteriormente decían que había tres grupos inversores de la otra gestión y decían que lo miraban de afuera, estos también nos siguen mirando de afuera. Queremos que se involucren directamente. Por eso decimos, nosotros ahora vamos a ir para ahí terminando, vamos a ir a la medida de fuerza. Y ya lo decimos. Porque nosotros todos los meses, y acá vos lo ven en papel, hicimos la denuncia en el Ministerio de Trabajo. Pero nunca llamó el Ministerio de Trabajo a solucionar los problemas de los trabajadores del ingenio La Esperanza. Mañana está entrando la medida de fuerza al Ministerio de Trabajo. Capaz que al mediodía conciliación obligatoria. Eso es seguro, porque eso está al orden del día. Nos llamen a la conciliación y recién se empiezan a afligir cuando hay una medida de fuerza y un corte de ruta. Y nosotros vamos a tomar lo que la Asamblea nos diga, porque ya estamos cansados de que nos vengan a mentir. Así que, desde ya lo vamos diciendo, va a haber medida de fuerza, va a haber corte de ruta. Cueste lo que cueste, como decía compañero, no pinten los dedos, no quieran llevar, meter en cana, hagan lo que tengan que hacer. Nosotros vamos a seguir defendiendo acá la fuente de trabajo de todos los trabajadores del ingenio La Esperanza. Y no le mientamos más al pueblo jujeño. Bueno, terrible la situación. Ojalá que haya una reacción. Sergio, Néstor, muchas gracias por haber venido. Por favor, Sergio. Pelear por Jujuy, en definitiva, que es mucho más allá que pelear por el propio... Sí, es lo que hay. Se pierde el ingenio La Esperanza. Se pierde San Pedro. Se pierde San Pedro porque es el pulmón de todo esto, la actividad en este momento. Entonces, nos pongamos las pilas tanto el gobierno como nosotros también decimos, no estamos para ponerle palo en la rueda al gobernador, sino para ayudarlo y para que salgamos entre todos. Pero que sea la cuenta que sea bien clara. Por último, me olvidaba, hablábamos hace rato del vedor. Hemos presentado al juez de la quiebra que nosotros como sindicato íbamos a estar en el comité de acreedores. Pero ninguno quiere, todos nos denegaron, todos. Cuando nosotros, por ley, un vedor obrero tiene que haber dentro de la... Son los directamente interesados. Entonces, tanto los síndicos como todos nos han dicho que no, pero seguimos peleando y lo seguimos remando con esto. No se cansen. Así que no, no. No nos cansamos, no nos van a cansar y estamos aquí, como decimos siempre, para defender no solamente los derechos, sino los derechos del trabajo de Dios, sino de toda la región de San Pedro y de la provincia. Néstor, gracias. Y Sergio, gracias. Nuestros chocolates para endulzar un poco la dura pelea y la amarga pelea. Y espero que la próxima visita sea ya... Con mejor noticia, ojalá. Exactamente. Si no, no con mala, sino con buena noticia. Alguna buena onda. Y decir que el ingenio está creciendo. Claro. Para crecer tenemos que poner un granito de arena a todos. Y le decimos que reflexione al gobierno, tanto al ministro, más al ministro Roble, que se ponga la pila en trabajar. Claro, él es el que directamente está involucrado. Así es. Se ponga la pila a trabajar en temas del ingenio de la esperanza. Terminamos acá el pulso de la semana. Ojalá te haya...